Buenos días, compañeras, compañeros diputados, Presidenta, con tu permiso y con el permiso de la mesa. Yo sumarme a esta iniciativa de decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible las técnicas, características y patrones de los bordados artesanales de la comunidad de Xpichil, del municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, así como las demás comunidades mayas del Estado, que preserva y practica estas técnicas de bordados presentadas por los diputados ya mencionados y también querer sumarme, pero quería hacer un paréntesis para aprovechar ya que hoy los diputados, algunos de los diputados que han participado, sumándose y reconociendo nuestra cultura maya, aprovechar y pedirle su apoyo en este pleno, su servidora ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 13 constitucional, donde reconocemos o donde damos a conocer y quiero leer tal cual la iniciativa y el párrafo que queremos reformar, es para preservar y enriquecer la lengua maya, los conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad del pueblo maya. Para tal efecto, el Estado garantizará la promoción, difusión, preservación y desarrollo de la misma, por lo que a través de los poderes públicos y órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá su preservación, uso y desarrollo en los términos de la misma ley. ¿Por qué hago esta participación y hago énfasis? Porque esta iniciativa ya se ha estado trabajando en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya tiene bastante tiempo en esta Comisión y no hemos podido salir de ahí porque el argumento es que se tendría que hacer una consulta. Hemos hecho ya el trabajo de preguntar a nivel federal y estar haciendo todo este trabajo para poder destrabar, como decimos comúnmente, el trabajo legislativo. Sin embargo, parte de los diputados que formamos o conformamos la Comisión de Puntos Constitucionales son quienes han puesto un alto a esta reforma constitucional que lo único que está buscando es reconocer, de alguna manera, nuestra cultura y nuestra lengua. En discurso es muy fácil venir y plantarnos en tribuna y decir que queremos y que reconocemos y que estamos con el pueblo maya, pero cuando ya hay que llevarla a la práctica, en vez de poner nuestra voluntad, tanto política como social, como humana, de los que reconocemos el trabajo de lo que se hace en estas comunidades, pues ahí nos atoramos. Ojalá, compañeras, compañeros diputados, hoy les hago un llamado a cada una y a cada uno de ustedes que podamos hacer que la lengua maya sea reconocida de manera constitucional en nuestro Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. 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 Gracias.